Hoy hablaremos de una actriz que tal vez recuerdas por alguna película con Pedro Infante, alguna película donde logró estremecerte o posiblemente también la puedes recordar por telenovelas. Realmente su trayectoria es impresionante. Tuve el gusto de conocer a esta leyenda, tuve el gusto de platicar con ella, de ver cómo era alegre hasta su última etapa de vida. De verdad, era impresionante. Hablar de esta estrella, hablar de esta actriz, es hablar de una de las mujeres más representativas de la época de oro del cine mexicano. Películas que hasta la fecha se siguen retransmitiendo, que hasta la fecha se siguen teniendo un éxito impresionante cuando se aparecen estas películas en las estrellas en México o en algún otro canal. Definitivamente, hablar de Marga López es hablar de una superestrella que dejó huella en el mundo del entretenimiento. Hoy hablaremos de toda su historia, su amor y desamor. Hablaremos de sus historias guardadas, secretas. De verdad, es impresionante lo que estás por descubrir. Así que acompáñame a descubrir quién es y qué fue de Marga López. En el cine, Marga López siempre hizo papeles de mujeres ingenuas y sufridas, sin faltar las de la vida galante. Y gracias a su muy particular forma de interpretar estos personajes, es que una vez acabada la época de oro del cine nacional, del que fue una de sus más grandes estrellas, no le faltó trabajo en la televisión mexicana. Y sobre todo en el teatro, donde también supo brillar con luz propia. ¿Qué fue de Marga López a continuación? Te recuerdo suscribirte a este canal, dale suscribir. Y si te suscribes y quieres saber lo que pasó con las estrellas de la época de oro del cine mexicano y otras estrellas internacionales y nacionales, puedes darle clic en la campanita para que te avise cuando hemos subido un nuevo video. Y dale me gusta, nos ayuda muchísimo y nos hace muy felices el que le des me gusta a este video. Hija de padres españoles, Catalina Margarita López Ramos, nació el 21 de junio de 1924 en San Miguel de Allende, en Tucumán, Argentina. Aunque después se naturalizó mexicana, era hija de los españoles Pedro López Sánchez y Dolores Ramos Nava y tuvo seis hermanos, Juan, Miguel, Dolores, Pedro, María y Manuel. A muy temprana edad, Marga se inició en el baile y el canto y junto a sus hermanos formó el grupo infantil Los Hermanos López, con el que viajaron por toda América Latina, llegando a México en 1942. Pero su destino no estaba en la música, sino en la actuación y en 1945 debutó en el cine nacional en la cinta El Hijo Desobediente, protagonizada por el cómico Germán Valdés Tintán, en la que Marga hacía un papel pequeño de mesera en un cabaret. Pero lo que pasa es que he vivido toda mi vida en México, tengo hijos mexicanos, nietos mexicanos y mi vida completa en México. ¿Cómo no me voy a sentir mexicana? Adoro México. Su belleza y naturalidad llamó tanto la atención de los productores que ese mismo año estelarizó su primera cinta, Mamá Inés, al lado nada más y nada menos que de Sara García y Fernando Solón. A esa cinta seguirían más de 80, con las que se consagró en el cine nacional como uno de los rostros más conocidos y queridos, que actuó al lado de figuras como Arturo de Córdoba, Mario Moreno Cantinflas y Pedro Infante. Con quien protagonizó varias cintas que con el tiempo se volvieron clásicos del cine, como Los Tres García, en la que era el objeto del deseo perseguido por tres hermanos, interpretados por Infante, Adel Salazar y Víctor Manuel Mendoza. Con esta cinta se consolidó en México el género de comedia ranchera en el cine nacional. En Ahora un rincón cerca del cielo y su secuela Ahora soy rico, Marga López y Pedro Infante dieron vida a una pareja de recién casados, que se enfrentan primero a la más absoluta miseria y después a la más descarada riqueza, obtenida por parte del protagonista de una manera no muy legal, que obtiene al final su merecido castigo, pero siempre con el amor como ganador. Y en La Tercera Palabra la pareja exitosa por excelencia del cine de época traslada su amor al ambiente campirano, a una hacienda donde tendrán que sortear obstáculos que le pone su ambiciosa familia al buen Pedro para despojarlo de la gran fortuna que le ha dejado sus padres. Estas cintas consagraron a Pedro y a Marga como una de las parejas de oro del cine y de las que más dinero ingresaban en las taquillas. Otras películas importantes y que dieron prestigio a su carrera fueron Salón México, en la que fue dirigida por Emilio el Indio Fernández y daba vida a una prostituta que trabajaba en el cabaret llamado Salón México, papel para el que en 1950 ganó el premio Ariel a la mejor actriz por el realismo que ponía a sus escenas. Se cuenta como anécdota que en la cinta había una escena muy violenta, en la que el personaje del villano interpretado por Rodolfo Acosta tenía que darle de cachetadas al que interpretaba Marga, pero el actor se metió tanto en su papel que las cachetadas fueron reales y la actriz las soportó sin quejarse. Nazarín Es una cinta de 1959 en la que Marga fue dirigida por Luis Buñuel y compartió créditos con Rita Macedo y con Francisco Rambal. Y en Soledad, otro título referente en su carrera, Marga López trabaja al lado de su compatriota Libertad Lamarque, un melodrama clásico en el que la sirviente interpretada por Libertad resulta embarazada del hijo del patrón. Y para que la niña no pase penurias, se la entrega a la madre de éste y se va, pero al pasar los años vuelve millonaria a reclamar el cariño de su hija, la ya joven Marga López que por supuesto la desprecia. Marga López también trabajó en el cine de horror, en una cinta que es considerada como de culto, Hasta el viento tiene miedo, en la que da vida a una severa directora de un internado de señoritas ricas llamada Bernarda. Fueron alrededor de 82 títulos en los que Marga López participó en la pantalla grande, en la que también se cuentan cintas como Dueña y Señora en 1948, al lado de Sara García y Domingo Soler, Azares para tu boda en 1950 al lado de Sara García y Fernando, El Profe en 1971 al lado de Cantinflas, además de Callejera en 1949, Corona de Lácrimas en 1968, Doña Macabra en 1972 y Reclusorio en 1995 en la que daba vida a una abogada y con la que cerró su larga carrera en el mundo cinematográfico. En el teatro, la actriz trabajó en obras como En Algún Lugar del Corazón, Adorables Enemigas, Gypsy, Juegos de Alcoba y En Ausencia de Dios, por citar solo algunas, y en televisión, aunque nunca protagonizó ninguna telenovela, participó en infinidad de ellas, Las Momias de Guanajuato en 1962, El Juramento en 1974, Ven Conmigo en 1975 y Alondra en 1995, así como Lasos de Amor en el 96 y El Privilegio de Amar en 1998. También se sabe que rechazó ser Catalina Krill en Cuna de Lobos, la telenovela que paralizó México en los ochentas y que finalmente recayó en María Rubio. Su última telenovela fue Bajo la Misma Piel. En el año 2003, al lado de Kate del Castillo, Diana Bracho y Alejandro Camacho, donde interpretó a Esther, una señora muy alegre. En su vida personal, Marga López contrajo matrimonio con Carlos Amador, locutor de radio y televisión. En Buenos Aires, Argentina, el 12 de diciembre de 1941 y después de haberse divorciado. En 1961, volvió a contraer nupcias con el también director de cine con quien procreó dos hijos, Carlos y Manuel. Sin embargo, la pareja se volvió a divorciar. El gran amor de Marga López fue el también actor Arturo de Córdoba, pues inclusive eran una de las parejas favoritas del público en el cine, en las 13 películas en las que actuaron juntos. El romance duró hasta que el actor yucateco falleció, el 3 de noviembre de 1973. La pareja no pudo casarse porque la mujer de Córdoba nunca le dio el divorcio. Por primera vez en tu vida te has preocupado por él. Marga López, quien se naturalizó mexicana en 1955, falleció el 4 de julio del 2005, a los 81 años de edad en la Ciudad de México, víctima de una arritmia cardíaca. La actriz, pese a su avanzada edad, siempre declaró que aún le faltaba mucho por hacer y solo esperaba que cuando llegara a su final no fuera por alguna enfermedad que la derrotara. Lamentablemente no fue así y tras una larga enfermedad que la postró en cama desde hace unos meses atrás, la actriz perdió la batalla. Sus familiares y amigos le dieron una cálida despedida. Después de su partida, su hermana María López dio a conocer que la última voluntad de la actriz era que sus restos fueran colocados al lado de su gran amor Arturo de Córdoba. Sin embargo, su hijo Manuel declaró que eso no podría ser posible porque no contaban con el permiso de la familia del actor. Y por eso se decidió que los restos de la actriz fueran depositados en la cripta familiar. Por eso, sus restos descansan en un nicho en la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza en la Ciudad de México, junto a los restos de su hermana Lolita. Marga López dijo en vida que su mayor virtud era la sencillez y que cuando su corazón dejara de latir, deseaba que le recordaran únicamente como Marga López la actriz. Que lo de Diva no iba con ella. ¿Tú la recuerdas? ¿Tú la recuerdas? Posiblemente sí. Posiblemente recuerdes a esta primerísima actriz. Ahora, tal vez las nuevas generaciones digan ¡Ay, bueno! Pues no la ubico. Pero para eso está precisamente este canal. Para que tú sepas quiénes fueron las estrellas de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, a quienes admiraron, a quienes vieron cuando iban al cine o prendían la televisión. Es el caso de la espléndida y maravillosa Marga López. Me encantaría que le dejes un me gusta a este video. Que le dejes un comentario, que digas si la recuerdas, que digas algo sobre ella. Me encantaría tener esta interacción. Voy a estarte leyendo y le voy a estar dando corazoncitos a tus publicaciones. ¿Te parece que lo hagas? Bueno, te leo y aquí estamos en comunicación y nos vemos en el próximo ¿Qué fue de? Muchas gracias. 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 Gracias.